Buenos días queridos suscriptores y nuevos visitantes, hoy traigo por fin la review completa y definitiva del LG G2 Mini. Un smartphone que a mí particularmente me ha gustado y mucho en cuanto a fotografía, gracias a la cámara de 8 megapíxeles y también en cuanto a autonomía, porque cuenta con una batería de 2440 mAh de capacidad. El G2 Mini es más pequeño y más modesto respecto al G2, cuenta con una pantalla de 4,7 pulgadas y además con un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz. En la descripción de este vídeo vas a encontrar contenido adicional, más materiales para que puedas conocer un poquito mejor el LG G2 Mini. No os hago esperar más así que os dejo con la review del LG G2 Mini. Dentro vídeo. Lo primero y obligado pues hablar de las principales características de este LG G2 Mini. Cuenta con una pantalla IPS QHD de 4,7 pulgadas, una batería de 2440 mAh, un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz. Tecnología 4G, como no, cuenta con 8 megapíxeles de cámara trasera y 1,3 megapíxeles de cámara frontal. Memoria interna de 8 GB que puede complementarse con una tarjeta de memoria microSD, 1 GB de memoria RAM y tecnología de sonido Dolby. Además el G2 Mini cuenta con conectividad inalámbrica, Bluetooth, Wi-Fi y NFC. Lo primero por supuesto echar un vistazo al diseño de este G2 Mini. Un dispositivo que se parece mucho a su hermano mayor, el G2. ¿Qué encontramos? En el frontal, en el margen inferior, no tenemos ningún botón táctil para interactuar con el sistema operativo. De hecho, los botones para interactuar con el sistema operativo se encuentran integrados en la pantalla. En el margen superior encontraremos lo que es el auricular, los sensores y también la cámara frontal de 1,3 megapíxeles y lo que no vamos a encontrar en el G2 Mini, un LED frontal para notificaciones. En el lado izquierdo no vamos a encontrar ninguna obertura y ningún botoncito. Y en el lado inferior, aquí sí tenemos el micrófono y luego también tenemos el altavoz del dispositivo. En medio el puerto micro USB. En el lado derecho tampoco podemos esperar ningún botón, ninguna obertura, ninguna conexión. Y en el lado superior, aquí sí vamos a encontrar el micrófono secundario, el jack 3.5 para auriculares y el puerto de infrarrojos para utilizar el G2 Mini como mando a distancia universal. Si le damos la vuelta a este G2 Mini, aquí ya encontramos los botoncitos que nos interesan. Los botones para controlar el volumen del sonido y un botón central para apagar y encender el dispositivo o para apagar y encender la pantalla. Pero a diferencia del G2 convencional, el G2 Mini no cuenta con un LED integrado en este botón central. Además, por supuesto, encontraremos la cámara de 8 megapíxeles que se apoya en un flash de tipo LED. El G2 Mini cuenta con una cubierta trasera, lo cual nos permite intercambiar la batería que no está integrada en esta ocasión. Y además el G2 Mini nos permite utilizar una tarjeta de memoria para ampliar la capacidad de almacenamiento, lo cual está muy pero que muy bien. Para aquellos usuarios más multimedia, el G2 Mini puede ser una solución más interesante que el G2 convencional. En cuanto a acabados, pues lo cierto es que el G2 Mini me gusta por lo que es el dibujo de la zona posterior, el dibujo de esta cubierta trasera, lo cual hace que no sea tan fácil rayarse. Esas rayadas superficiales no las vamos a encontrar en este G2 Mini. El frontal del G2 Mini no es en esta ocasión de un cristal de tan buena calidad como en el G2, entre comillas, tradicional. Echemos un vistazo a la interfaz de usuario de este LG G2 Mini. De hecho, podemos desbloquear la pantalla con el botón central o simplemente podríamos pulsar dos veces sobre la pantalla para despertarla. En la pantalla de bloqueo, pues podemos deslizar el dedo desde el extremo superior y acceder al desplegable de notificaciones. Podríamos desbloquear el dispositivo accediendo a alguna de las aplicaciones que hayamos configurado o podríamos hacer este gesto para simplemente desbloquear el acceso a la pantalla principal. En la pantalla principal encontramos varios escritorios donde poder agregar widgets y accesos directos a aplicaciones. Con este gesto podríamos personalizar los paneles o escritorios de la pantalla principal podríamos aumentar el número de paneles o podríamos simplemente eliminar paneles que no vayamos a utilizar. Si pulsamos unos segundos sobre la pantalla pues accederemos a una ventana o un apartado desde donde poder personalizar pues los elementos que aparecerán en alguno de los escritorios de la pantalla principal. Podremos evidentemente agregar accesos directos a aplicaciones, también podremos agregar aquellos widgets que nos parezcan interesantes o de utilidad y también desde aquí podríamos cambiar el fondo de pantalla de nuestro terminal. Si deslizamos el dedo desde el extremo superior de la pantalla hacia abajo accedemos al desplegable de notificaciones donde también podremos ver el estado de descargas y podremos ver actualizaciones de aplicaciones. Por supuesto desde aquí podemos ajustar el brillo de la pantalla también podremos ajustar el sonido de tonos de notificaciones del sistema y algo especialmente útil la posibilidad de activar algunas funciones del terminal con una serie de accesos rápidos. Conexiones inalámbricas, podremos activar o desactivar los datos, la rotación de la pantalla y los servicios de ubicación e incluso podríamos por ejemplo activar un punto de acceso inalámbrico. Por supuesto podremos personalizar estos accesos rápidos que aparecen en el margen superior. Y desde aquí tenemos una función muy especial que puede hacer clic en el vídeo. Es Quick Memo que nos permite tomar capturas de pantalla de cualquier cosa que estemos viendo en un momento determinado. Una página web, una página de Facebook, el menú de aplicaciones, etcétera, etcétera. Simplemente haríamos este gesto, capturaríamos la pantalla e incluso podríamos personalizar esa captura de pantalla dibujando con diferentes trazos y colores. Podríamos anotar cosas, podríamos dibujar sobre la pantalla y luego podríamos simplemente guardar la captura de pantalla o podríamos también mandar esa captura de pantalla pues a través de bluetooth, de redes sociales, de correo electrónico, etcétera. ¿Qué tal se ven los ajustes del sistema en el G2 Mini? Pues nos vamos a los ajustes y estos ajustes se presentan en diferentes escritorios. Un escritorio para redes, otro para sonidos, otro para personalizar la pantalla y la forma en que vemos el sistema operativo y luego tendríamos un apartado más general para otras cosas, para cuentas, para revisar el almacenamiento del dispositivo, para por ejemplo configurar los temas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vemos en el G2 Mini cuenta también con pantalla inteligente y Smart Video. ¿Qué significa esto? Que si activamos estas dos opciones la pantalla del teléfono no se apagará si estamos viendo o si estamos mirando hacia la pantalla del terminal. Pues bien, ya que hemos visto un poquito cómo es la interfaz de usuario de este LG G2 Mini, muy completa y prácticamente igualita a la del G2 convencional, pues sería momento de hablar de las principales funciones con este smartphone. En primer lugar, ¿qué tal es el G2 Mini para reproducir música y vídeo? Lo cierto es que el G2 Mini cuenta con sonido Dolby, lo cual está muy bien para disfrutar de un buen sonido y sobre todo de unos bajos contundentes. Yo recomiendo utilizar la aplicación de música de LG que se ve de esta forma y que filtra el contenido por canciones, por álbumes, por artistas, por géneros, listas de reproducción e incluso podríamos ver el contenido por carpetas, como si estuviéramos delante de un PC. Así se ve la reproducción de música en el G2 Mini. Podremos controlar la reproducción de música también desde la pantalla de bloqueo, como no podría ser de otra forma. Podríamos avanzar rápidamente entre las pistas, podríamos activar un modo de reproducción aleatorio y una de las cosas interesantes es que podemos acceder a un ecualizador. Tenemos una serie de modos de sonido predefinidos, sonido envolvente puro. Aquí es muy interesante si tenemos unos auriculares de tipo casco y luego si nos vamos a personalizar tendremos a nuestra mano un ecualizador completo de siete bandas para poder ajustar las frecuencias en función del estilo musical y en función del tipo de auricular que estemos utilizando. En reproducción de vídeo, pues lo cierto es que aquí en mi caso yo he instalado Reproductor MX, una de las mejores aplicaciones para tener el 100% de compatibilidad con contenido DIVX. para que puedas ver cuál es la calidad de imagen en este G2 Mini te tengo preparado un vídeo en HD que yo mismo he grabado. Pues aquí puedes ver cómo se ven las secuencias, la fluidez de esas secuencias en la pantalla del G2 Mini, una pantalla de 4,7 pulgadas y resolución QHD. Grandísima calidad de imagen, no podía ser de otra forma y de hecho una de las cosas interesantes en la reproducción de vídeo es el consumo energético. El G2 Mini con una batería de 2440 mAh nos permitirá tener reproduciendo una película durante una hora con el brillo de la pantalla al 75% y sólo consumiendo un 9% de batería, lo cual está realmente muy pero que muy bien. Podremos por tanto utilizar nuestro G2 Mini para reproducir nuestras series favoritas y nuestras películas mientras estamos de viaje. El G2 Mini es un magnífico compañero para redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico. No faltaría más, pantalla de 4,7 pulgadas y un procesador de 4 núcleos suficientemente potente. Por eso no te preocupes, todo va a ir sobre ruedas. Lo único que no vas a tener, pues un LED frontal para notificaciones. ¿Y qué tal es el G2 Mini para navegar por internet? ¿Qué tal se ven las páginas web? Pues para ello, pues entraremos en el explorador internet y veremos qué tal es el manejo de las páginas en este G2 Mini. Para la prueba entraré en el nationalgeographic.com que creo yo es una buena página para probar el rendimiento del explorador con mucho contenido visual. Así que dejaremos que cargue el contenido. En este momento estoy utilizando una red 3G y como puedes observar, pues al menos el desplazamiento a lo largo y ancho de la página, pues es bastante fluido. Incluso a la hora de practicar zoom, la pantalla y los componentes responden perfectamente. La carga de contenido va a ser pues bastante rápida. Podríamos activar el 4G y sería aún más rápida. Las imágenes van a disfrutar de una buena resolución, lo cual es necesario y el texto aparece bastante bien definido. Evidentemente en una pantalla HD o Full HD el texto estaría aún mejor definido. Y navegar a lo largo de la página con total fluidez no hay problema. El G2 Mini va a responder muy pero muy bien a la hora de navegar por internet. ¿Qué tal es el G2 Mini para juegos? Pues tengo preparado un vídeo solo dedicado al tema de juegos para el G2 Mini. En la descripción de este mismo vídeo te incluyo el enlace a ese otro vídeo para que puedas comprobar por ti mismo cómo rinde el G2 Mini en juegos. Pasemos ahora al último de los apartados a tratar cuando se habla de un smartphone. La cámara. El G2 Mini cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles que proporciona unas imágenes con un gran nivel de detalle y definición. En la descripción de este vídeo te he incluido un enlace a un álbum en flicker con muestras de fotografías que yo mismo he tomado con este terminal. Esta es la interfaz de cámara del G2 Mini. Una interfaz de cámara con muchas opciones con varios ajustes posibles sobre el tipo de enfoque, el brillo, efectos de color, también pues se incluyen la posibilidad de cambiar la resolución de salida. Por supuesto podremos ajustar el balance de blancos o incluso la ISO. El G2 Mini además incluye la posibilidad de tomar fotografías a través de comandos de voz, lo cual está muy bien para hacerse autofotos con la cámara trasera. El G2 Mini cuenta con la posibilidad de grabar vídeos en Full HD. Unos vídeos que se pueden grabar a una resolución máxima de 1920 x 1080. En este mismo canal de vídeos hay una muestra de grabación en Full HD con el G2 Mini para que tú mismo puedas comprobar cuál es el nivel de calidad de las imágenes. ¿La respuesta de la cámara? Pues lo cierto es que es muy buena. Una cámara que responde rápidamente, que enfoca muy bien, eso es importante, el buen enfoque. Un comportamiento intachable con este G2 Mini. El G2 Mini, como decía al principio del vídeo, cuenta con un puerto de infrarrojos, lo cual nos permite utilizar el terminal como mando a distancia universal. Podremos personalizar un mando a distancia para una televisión, un DVD, un Blu-ray de una marca que no es solamente LG. También puede ser Samsung, Panasonic, Pioneer, entre otras marcas. Pues bien, esto sería todo sobre el LG G2 Mini. Una pequeña review de este terminal. Una versión más pequeña del LG G2 convencional. Y podríamos considerar el LG G2 Mini como el sustituto del LG Optimus G. Un terminal que destaca por su autonomía. Cuenta con una batería de 2440 mAh. También destaca por su particular diseño, la ubicación de los botones traseros. Y debo decir que echaré de menos el LED frontal para notificaciones. En la descripción de este vídeo puedes encontrar material adicional. Como decía anteriormente, tienes un link a un álbum en Flickr con fotos tomadas con el LG G2 Mini. También tienes un enlace que apunta a un vídeo específico sobre el tema de juegos. Y también puedes encontrar en mi canal de vídeos un vídeo unboxing del G2 Mini. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo review.